Yo te advertí que no soy perfecto A eso del amor le hago poco al cuento Te hice sufrir, discúlpame lo siento Y ahora me arrepiento y quiero de tus besos Quiero besarte de nuevo, quiero probarte Yo sé muy bien que tú de mí no te olvidaste Dentro del cuarto varias noches agradables Ahora sin ti mi corazón no late Ahí te va, tóxica Es posible Te cuidaré, te curaré Heridas que dejé Simplemente quiero ser el que te haga enloquecer Perdóname, no qué Te llevaré a la luna, vacarte, estrellas, bebé Hacerte feliz es lo único que quiero hacer Hermano y así fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!